Tras la aprobación del préstamo para el proyecto Crisirzano, el ministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez, explicó el método para la ejecución de los recursos y la implementación de las acciones que comprende la iniciativa. Algunas conclusiones importantes. Uno es que este préstamo, como reiteramos, es un préstamo multianual que se va a ejecutar en cinco años y que de parte del Ministerio de Finanzas vamos a estar trabajando en los 12 pasos posteriores a la aprobación del Congreso, que en esa distancia algunos son responsabilidad del Congreso mismo, otros son del orden ejecutivo, del Ministerio de Finanzas y también en coordinación con el Banco Mundial, para finalizar con la notificación a CEGEPLAN y al Banco de Guatemala. También importante que se va a trabajar en toda la estructura programática para incluirlo en las metas y en la planificación 2020 para poder trasladarlo ya al Ministerio de Salud y que arranca con su implementación en el primer año, esperamos en el último trimestre de 2019. Y un último tema importante para que finalmente todo este programa multianual que tiene garantizado los fondos con un destino específico y exclusivo sea incluido en todos los planes de gobierno de los distintos candidatos a la Presidencia de la República para que puedan considerar dentro de su equipo técnico y su desarrollo de trabajo la implementación del mismo. Esperamos que en esta semana poder tener la publicación del Decreto 1-2019, luego que ya la Comisión de Revisión y Estilo del Congreso evacuara el expediente a disposición de jefes de bloque y que en esta semana esté llegando al Presidente de la República de parte del señor Presidente del Congreso. Posteriormente hemos estado trabajando de forma paralela con los distintos ministerios para avanzar con la adecuación de los documentos y que podamos tener avanzado todo este trabajo en el momento que se reciba el espacio por parte del Congreso. Gracias.